¿Víctima de homicidio? Es una realidad que se trata de una víctima. Ni duda cabe, sus padres, hijos o hermanos son ofendidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Los invito a suscribirse al mismo y opriman la campanita de notificaciones. Ahora bien, por ejemplo, en delitos patrimoniales no violentos y ausencia de flagrancia, en los que no se tiene certeza de que efectivamente hubo un daño patrimonial, ¿Habrá una víctima? O, así como hay presunto o presunción de inocencia, presunción victimal. ¿Se requiere sentencia ejecutoriada? Conforme a la Ley General de Víctimas, la sentencia ejecutoriada solo constituye una de varias formas en que se adquiere la calidad de víctima. Cheque, por favor, aquí, aquí, allá, artículo 110, fracción 1 de la Ley General de Víctimas. Ese carácter se puede adquirir incluso antes de una sentencia, dice la Ley General de Víctimas, y con independencia de que se aprenda o condena al responsable del daño. Es decir, de acuerdo a esa ley, no necesariamente se requiere una sentencia de condena para determinar que a una persona le asiste el carácter de víctima. Anoten, por favor, aquí, allá, aquí, artículo 4, párrafo 4 y 110, fracciones 2 a 8 de la Ley General de Víctimas. Sin embargo, su servidor y amigo, Luis Saucedo, opina lo contrario. Incluso ya lo corroboré con un juez federal, ¿no? Cuando le dije, oiga, en un delito de oficio, violación a la ley de amparo, pues ahí el de la compañía financiera, pues no es víctima, su señoría. Y la juez dijo, presunta víctima. ¿Tú qué opinas? Tus comentarios aquí abajo. Para mí, salvo asuntos como el de homicidio, es presunta víctima.